Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarme las noches te enteras llorando por ti Qué ingrato que después de haberte dado lo más bello de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si te olvidaste ya de mí Probablemente fue tampoco un cariño para mí Que ahora el que quieres, a otro amor lo gozarás a varios quienes Qué buena suerte, que lo disfrutes, que lo aproveches Pero no me digas trata de olvidar que es imposible Porque es más fácil que te vuelva yo a querer Alguien te olvide